¿Qué onda? Yo soy Gabo y perdón si hay ruido, pero justo cuando prendí la cámara decidieron cortar el pasto del vecino. Esta figura está hecha por la compañía Transcraft, que según yo es una compañía relativamente nueva y es una interpretación del personaje del último caballero Mohawk. Ahora, esta figura realmente no tenía ganas de comprarla, pero después vi que Transcraft anunció su figura de Bumblebee, la cual se ve excelente en mi opinión. Así que compré esta figura para tener una pequeña demostración de cómo hace las cosas Transcraft. Y déjenme decirles que esta figura está bastante bien. Para empezar, su modo motocicleta justo aquí tiene una excelente cantidad de detalle mecánico. Y este diseño al principio realmente no me causaba mucha emoción, para mí simplemente era una motocicleta muy X y pues no tenía nada de chiste. Pero después busqué la moto que era Mohawk en Transformers 5 y terminé realmente impactado, porque este diseño está muchísimo más parecido al de la película de lo que yo creía. Y además, en este modo tenemos almacenamiento para sus únicos dos accesorios. Uy, miren lo que acaba de llegar. Si quieres enterarte de cuando suba este review, suscríbete. Pero bueno, de regreso a la figura. Pero sí, no hay mucho que decir de este modo alterno, es una moto muy parecida a lo que era en la película. Y no solo eso, sino que toda la figura tiene esta hermosa pintura plateada y le queda muy bien. Y además tiene demasiado detalle esculpido y eso me gusta mucho porque hace que se parezca todavía más al modelo original. Y además las dos llantas de este modo son de goma. Y te diría que con eso puedes girar mejor, pero es una moto, así que si la intentas hacer girar se va a caer luego. Y obviamente en este modo no tenemos posabilidad, pero al menos tenemos rotación en la rueda delantera. Y eso es todo. A lo mejor lo único que no me encanta de este modo alterno es que comparando a su tamaño con mis demás figuras, la moto es un poco más grande de lo que sería una moto. Aquí está con SH Figure Arts Iron Man, Masterpiece Movie Wumblebee, Unique Toys Optimus Prime, Unique Toys Megatron. Y por qué no, como acaba de llegar, mi siguiente review, New Age Soundwave. Ah, claro, por qué no. Y con mi otra moto Transformer, aquí está con Weijang Squeaks. Descansen en paz, Weijang. Y mi última review, DX9 Hot Rod. Como dije, realmente no tenía expectativas para esta moto, pero ya cuando la tuve en mano realmente me sorprendió bastante. Y después de buscarla tantito pueden ver que es casi exactamente igual al diseño original. Y además lo que dije del tamaño no es exactamente cierto, porque entiendo que estos dos Transformers, al ser motos, tienen que ser un poco más grande de lo normal, porque su modo robot es realmente chiquito. Pero bueno, Transcraft, este modo alterno es muy bueno, así que hasta ahora llevas puros puntos positivos. Pero ahora vamos a la transformación para ver si su modo robot también es igual de bueno. Para empezar la transformación simplemente hay que... ¿Qué? ¿PATS FORMING? Sí, tranquilos, ya hablaremos de eso. Y aquí tenemos a Mohawk en su modo robot. Y debo decir que realmente su transformación está bastante bien. O sea, realmente logran capturar la mayoría de los detalles que tenía Mohawk en la película. Claro, las piernas simplemente son cilindros. Esta sección que tiene aquí como salida hacia adelante puede parecer extraña al principio, pero así es el modelo de la película. O sea, realmente lo capturaron casi a la perfección. Y otra cosa que capturaron a la perfección en esta figura es su cara. ¡Wow! Me impresiona demasiado como para hacer un aspecto tan pequeño de la figura, lograron capturar tanto detalle en él. Y además de eso, la cabeza está muy bien pintada. Tiene un tono plateado por toda la cabeza y algunos acentos verdes como el resto del cuerpo. Y además, como en la película, los ojos y los dientes tienen un tono dorado que contrasta muy bien con el resto de la pintura. Y realmente creo que se ve bastante bien. Lo único que le faltaría a esta cabeza, en mi opinión, son los símbolos de Decepticon que tienen los dientes. Y no los tiene porque, para empezar, es una figura third party, así que obviamente no puede incluir logos. Y además... La cabeza es tan diminuta que realmente no creo que podrían haber metido nada ahí. Y sí, en realidad creo que toda la figura tiene una muy buena escultura y muy buena pintura. La pintura plateada obviamente pasa muy bien del modo alterno a el modo robot. Y al igual que la cara, tenemos alguna que otra parte resaltada en verde por ahí. Ahora tal vez estés pensando, Pero Gabo, esta figura es muy chiquita, se ve demasiado frágil. Pero realmente esta figura es más sólida de lo que se ve. En sí no hay nada que se esté agitando, la única vibración que siento es de las ruedas. Y ya hablaremos de las ruedas, pero ahorita llegamos a eso. Lo único que sí les diría es que este tipo de uniones de bola, como la que tiene justo aquí, al ser tan chiquita, si no las manejan con cuidado, sí puede ser probable que se rompan. Y eso sí les recomiendo, no prestársela a nadie. Yo recibí esta figura en enero, antes de todo esto de la pandemia. Y cuando se la enseñó a un amigo de la universidad, de repente simplemente volteó y me dijo, Ten muchas gracias y se fue. Esta pieza que ven aquí, debería también estar del otro lado, pero no está. Podemos ver lo que queda del cadáver de esa unión de bola. Y realmente no me molesta mucho, porque durante toda la review, la verdad es que ni siquiera parecía que le faltaba algo. Pero en el momento sí fue algo que me molestó, un poquito nada más. Decide bien a quién le prestas tus transformers. Pero con que manejen ustedes sus figuras con cuidado, no creo que les pase nada. Y ahora para hablar un poco del elefante en la habitación, hablemos de la llanta que es un resultado de parts forming. Ahora, si no saben qué es parts forming, es un método de transformación que mucha gente considera un poco como trampa, porque involucra literalmente quitarle una pieza a un modo, para ponérsela en otro lado en el modo alterno. Y esta llanta es uno de esos casos. Pero, en realidad, no me molesta tanto como creí que me iba a molestar. Porque para ser una figura tan delgada, tan... Hijo de... Para empezar, porque siendo una figura tan delgada, tan pequeña, tan bien ingeniada, realmente no sé si le habrían podido poner un mecanismo para que la llanta se quedara ahí y no se tuviera que quitar para la transformación. Y además, como aquí la quitas y literalmente luego, luego la pones en el modo alterno, es muy poco probable que se pierda. Realmente no sé si estoy diciendo mucho sentido, pero creo que en este caso es perdonable el uso de partsforming. Y además, porque como dije antes, esta era mi prueba para ver cómo va a salir la figura de Transcraft de Bumblebee. Si ustedes saben qué son los foros TFW, son unos foros donde literalmente se platica de cualquier figura que vaya a salir. Y particularmente en los foros de Bumblebee de Transcraft, la comunidad ha reportado que Transcraft ya confirmó que no hay partsforming en esa figura. Más les vale que así sea, porque si dicen eso y termina teniendo partsforming, va a ser muy decepcionante. Sin embargo, el resto de la ingeniería de esta figura es bastante impresionante. Incluso si venimos a la espalda, sí tiene un poco de mochila, pero es también entendible por el tamaño y además no se ve tan mal. Acabando de editar la review, me di cuenta de algo. Esas partes de la espalda se las puedes transformar hacia arriba y eso simula un poco los escapes que tiene la espalda. Y en realidad creo que me gusta más cómo se ve así, pero es tu figura, así que tú la puedes poner como quieras. Yo creo que la voy a poner así. Y todo esto me da mucha confianza para cuando vaya a salir el Bumblebee de Transcraft. Pero regresando a esta figura, tal vez algunos de ustedes que se fijen mucho en los detalles podrán darse cuenta que los accesorios ya están almacenados en este modo. Pero ¿por qué no tomamos una baja y se la colocamos en la mano? Y eso no se ve mal, pero como sus dedos no se pueden mover por lo pequeños que son, se ve un poco ridículo cómo agarra su cuchillo. Y su otro accesorio en sí, no sé qué es, parecieran ser varios cuchillos como amarrados, así que eso realmente no tiene mucho sentido ponérselo en su mano. Esta figura es tan pequeña que ya tengo la cámara en el zoom máximo que puedo tener y aún así se sigue viendo muy chiquito. Y ahora por ninguna razón, más que porque es lo único que falta de hablar, vamos a hablar de la articulación de esta figura. Tenemos una unión de bola en la cabeza, pueden mirar hasta acá arriba y mirar hasta acá abajo. Y algo que realmente me sorprende y es un poco difícil mostrar en cámara, es que si venimos a los ojos, los ojos son una unión de bola, o sea, puedes mover los ojos hacia donde tú quieras, te da más opciones a la hora de querer expresar esta figura. Y encima de todo esto, obviamente esta figura tiene que tener una boca que se pueda abrir. Los brazos están en uniones de bola, eso permite 360 grados. La llanta de este lado está en dos uniones, así que la puedes poner como tú quieras. Rotación en esta altura del brazo. Y el codo está en una unión de bola y en un doblez aquí, por lo que tenemos doble doblez en el brazo. Y la mano está en una unión de bola, pero es tan pequeña que en sí no tiene ningún movimiento hacia adelante y solo se puede mover hacia atrás. Y obviamente rotación. Tenemos rotación en la cadera por la transformación y casi olvido decir que tiene un doblez en la cintura. Y las piernas están en un doblez aquí en la base y en una unión de bola hasta arriba de la pierna. Eso hace que pueda patear hasta acá adelante e igualmente puede patear hasta acá atrás. Hay una rotación en esta sección de la rodilla y otra rotación en esta otra sección de la rodilla. Así que le puedes poner esas piernas de pollo. El pie tiene una unión de bola aquí, así que puede rotar. Tiene un muy ligero pivote. Y los dedos pueden subir y bajar. Por ser una figura tan delgada y por tener tantos puntos de articulación, eso hace que esta figura pueda tener poses demasiado exclusivas. Además, todas las uniones están lo suficientemente duras. No hay ninguna que se sienta muy floja y no hay ninguna que esté tan dura que creas que la vayas a romper. Y jugar con esta figura realmente es muy divertido. Lo único que lo hace un poco tedioso es que en esta parte del pecho estas dos piezas aquí no se conectan entre sí y además no se conectan con nada aquí atrás. Simplemente como que están descansando ahí en el pecho y poco más. Y eso hace que se vuelva muy fácil desacomodarlas y se vuelve un poco molesto cuando estás jugando con esta figura. Pero realmente no tengo muchas quejas de esta figura. Es una pieza muy sólida y bastante impactante para ser la primera figura de Transcraft. Si Transcraft puede pasar este nivel de articulación y de excelente detalle a su nuevo Bumblebee, esa figura va a ser simplemente perfecta. Se nota que estoy muy emocionado por esa figura. Y durante toda la review me ha dolido mucho la espalda por lo encorvado que he tenido que estar para agarrar esta figura porque es muy pequeña. Aquí está con Iron Man, B, Prime, Megatron, Squeaks, Soundwave y Hot Rod. Y aunque este nunca fue mi personaje favorito era un poco molesto en la película y tampoco es mi figura favorita realmente puedo decir que es una muy sólida pieza. Así que le voy a dar dos extremos de tres. No puedo darle simplemente una por el hecho de que es una muy buena pieza porque como dije antes realmente no me esperaba divertir tanto con esta figura pero tampoco lo llamaría una obra maestra porque tiene alguno que otro detalle que le falla. Pero aún así es una figura bastante buena y ni siquiera es tan cara. Dependiendo de dónde la compres vas a encontrar diferentes precios. Ya la compré en la página de Showsy Store pero la he visto en AliExpress con diferentes descuentos. Así que si ustedes la quieren comprar donde la encuentren va a ser una muy buena compra. Y Transcraft estoy muy ansioso por ver tu nueva figura. Realmente pusiste un estándar muy alto con esta figura y simplemente espero que vayas para arriba. Pero cagala cabrón y te mato. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!